Algo se muere en el alma cuando un amigo se abra Cuando un amigo se va, vivo adelanto una huella que no se puede colgar Vivo adelanto una huella que no se puede colgar Vivo adelanto una huella que no se puede colgar Vivo adelanto una huella que no se puede colgar Vivo adelanto una huella que no se puede colgar